Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Muñoz Julio. Yo soy músico y violinista de la Orquesta de Cámaras de Chile, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy vengo a presentarles música del gran compositor, pianista y violinista, Wolfgang Abadeus Mozart. Este músico vienes nació y murió en la segunda mitad del siglo XVIII y es considerado por muchos como uno de los grandes genios de la historia de la música. De él vamos a hacer una pieza llamada Divertimento, que es una forma de componer, una forma musical propia de la época, digamos, que es el clasicismo, del cual Mozart es un fiel representante, y tenía que ver con música que tenía una característica muy específica. Era muy divertida, con su nombre, era alegre y también era hecha para vocaciones muy particulares también, una fiesta, una celebración, una cena en el Palacio del Rey, pero su esencia siempre era esa, música muy alegre, para que la gente se pudiera divertir. Ahora, para aquellos que quieran familiarizarse con los instrumentos de cuerdas de una orquesta, o sea, violín, viola, cello, contrabajo, aparece en la pieza un recurso técnico musical ocupado que es el pizzicato, que es pellizcar la cuerda. De hecho, en el italiano pizzicato significa pellizcar, como puede ser la guitarra, como puede ser el arpa, suena más o menos así. Pellizcar, y ustedes se van a dar cuenta que aparece en esta pieza. Entonces, de Wolfgang a Madreus Mozart vamos a hacer el presto perteneciente al divertimiento 138. Y si les divierte o les alegra, comparten. Muchas gracias, nos seguimos cuidando, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!